Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy Y regalarte toda la niebla de un día gris Enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir Si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí Desvistiendo las tantas horas de quietud Guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y a por vivir Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir Si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar Demineando la irrealidad de tu existir Juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte venir para encender la ciudad Y el sol con ademanes de tempestad Si yo pudiera de donde estoy Ganar la prisa y volver al mar Si yo pudiera ahogar la prisa y la humedad Y proponerme salvar el beso que elegí Alimentar la claridad de una esperanza aún por teñir Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir Si yo pudiera ahogar la serla y dar la voz Reconquistarte con lo que queda por decir Unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte venir No hubiera ardores que violentar Ni bandoleras que consentir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte venir a armar de fuego la dignidad Perder el sitio para fingir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte venir Tener tu boca y tu corazón Cuando el deseo me quiere hervir Cuando el deseo me quiere hervir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte venir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte Hacerte venir Hacerte venir Hacerte venir